qué tal otra vez bienvenidos aquí al canal de ratón gris vamos a iniciar con este vídeo con una fragancia de zara que es woman leader número 0059 y bueno no hay mucho que decir de ella es bastante bastante fuerte para mi ph si fue bastante bastante fuerte me duró yo creo que más de ocho horas en piel una ropa que tengo me duró como 10 10 12 horas aproximadamente incluso diría que un poco más viene su presentación de 100 mililitros de hecho no sé si se ve no no se ve es bastante oscura pero bueno el punto es que de hecho está casi sin usar no lo sé más que como esa única vez y no la voy a usar así que no sé si la vuelvo a usar es más para fríos para noche que para día no porque para día puede ser un poquito yo diría que bastante empalagosa no porque pues sí que tiene mucha fuerza y es lo que solamente encontré que tenía tres este tres ingredientes que igual los tiene ahí mismo en la tienda de zara y es bergamota iris y cuero el cuero no lo líbamos ni por nada yo creo que el iris y la bergamota fueron los que más se vuelen pero estaba muy 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 fuerte para lugares cerrados yo creo que no recomendaría tanto huele bastante fuerte no sé por qué huele tan tanto o sea si es si es rica tal vez pero yo diría que en poca cantidad de muy poca cantidad diría que como 2 1 de 1 a 2 sprites si es suficiente ya tres o más creo que ya es un poco exagerado pero pues bueno yo creo que bueno está muy bien para para si hay demasiado frío yo creo que está muy bien pero para lugares cálidos y está bastante bastante fuerte es un aroma muy intenso de hecho igualmente en la descripción lo dice que es un aroma bastante intenso para pues para hacer una fragancia normal así que pues yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con esta porque si no es para nada fresca es muy intensa para noche y frío y pues pues nada hasta aquí el vídeo quiero entrar con esta porque si no queda en la descripción